Dos ambientes del segundo piso de una vivienda ardieron en llamas la mañana del miércoles en Trujillo. Este siniestro ocurrió en la calle Santo Torillo de Mogrovejo, cuadra 3, urbanización San Andrés. Vecinos agregaron que vieron salir humo por la ventana de este inmueble, por lo que ayudaron a una adulta mayor, sus dos nietos y una mascota a evacuar la vivienda afectada. Minutos después, dos unidades de la compañía de bomberos trataron de controlar este incendio, que sofocó una habitación del segundo nivel. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Así lo confirmó el teniente brigadier Nelson Torres. Yo hemos venido, se ha procedido a sofocar las llamas de una habitación y un ambiente pequeño, ¿no? Ya todo se ha logrado controlar. Ha venido la compañía de la B-26 y la B-177 de aquí de Trujillo. Bueno, lo importante es que los bomberos en su accionar han llegado rápido y bueno, los vecinos también se han movilizado para tratar de apoyar a la familia. Son amigos del barrio, somos vecinos y todos se han tratado de solidarizar con Pilar, la dueña de la casa y los amigos que son amigos personales de todos nosotros también. Se presume que el siniestro sería causa de un cortocircuito o un celular olvidado conectado en la habitación. Lo que es ropa, cama, televisor, cuadernos, papeles, máquinas, todo eso está perdido. Un dormitorio sí y otra habitación pequeña también. En este inmueble, en el primer piso funciona una bodega y en la segunda planta la adulta tenía su dormitorio. Los cables comenzaron a botar chispas, las llamas ya estaban alcanzando un buen punto. He tenido que llamar a hidrandina para que hagan el corte del ruido. El accionar de los vecinos permitió poner a buen resguardo a esta familia. Hasta el lugar también llegaron personal de seguridad ciudadana y efectivos policiales, pues el incendio se produjo a unos metros del complejo policial San Andrés.